Hola, muy buenas, soy Yuri Hernández, tu agente de bienes raíces en Kissimmee. Y hoy quiero hablarte sobre presentar ofertas. Estoy de camino a una reunión, así que esta es mi oficina por ahora. Y no quería demorarme más en compartir esta información contigo, así que vuelvo a la ruta. Pues, si eres un comprador, estás buscando comprar una propiedad, ya hiciste la calificación, tienes tu carta de preaprobación de un banco hipotecario importante, y ya escogiste la casa, la viste si estás pensando en hacer una oferta. Nosotros, como gente de bienes raíces, podemos hacer un CMA para darte unos comparables y así tú puedas hacer tu decisión basado en cuánto otros compradores compraron su casa. Sin embargo, muchas veces, como gente de bienes raíces, escuchamos esto. ¿Y qué puedo ofertar? ¿Será que 30 mil dólares por debajo porque ha estado en el mercado 4 o 5 semanas? ¿Es esto factible? ¿Será que sí? Y aunque, pues, yo no sé la motivación del dueño de la casa, ¿verdad? No sé. Y es una información que yo no tengo acceso. Entonces, la única información a la que yo tengo acceso es la evidencia, lo que se ha vendido. Y actualmente, en Kissimmee, los vendedores, aunque se tardan un poquito más en aceptar una oferta, la mayoría, y esto es porque yo hago el, saco los reportes del mercado semanalmente. A veces me toca hacerlo dos, tres veces por semana. Lo que estamos viendo es que los dueños, si están un poquito más flexibles a dar un crédito, negociar con team comprador, pero no van a baratear su casa. Si la casa, obviamente, está listada y están pidiendo fair market value, ¿verdad? Un fair market value es que, pues, la casa no está por encima del valor, ¿verdad? Entonces, si está en un fair value, entonces, quiere decir que el dueño no va a bajar 30 mil dólares, 40 mil dólares. No. Entonces, tienes que tener conciencia de eso. Obviamente, yo como tu agente de bienes raíces, no hay peor diligencia que la que no se hace, ¿verdad? Así que yo pongo la oferta, ¿verdad? Pero quiero crear la expectativa de que no vas a, dependiendo, obviamente que hay excepciones, ¿verdad? Pero probablemente a esa oferta recibas una contraoferta, ¿verdad? Idóneamente que te acepten la oferta, pero basado en lo que sabemos, el mercado de XCB no están dando descuentos en las propiedades. No. No. El vendedor promedio recibe .99% de lo que estaba pidiendo por la propiedad. Así que, haz tus cuentas. De todas las casas que se vendieron, los vendedores en total recibieron .99% de lo que estaban pidiendo. Eso quiere decir que, pues, eso de poner una oferta de $30,000 por debajo de lo que están pidiendo, las probabilidades de que te la acepten son muy bajitas. Muy, muy bajitas. Así que, solo quería hacer este video para crear las expectativas de cómo está el mercado de XCB. Ahora, estamos ya prácticamente en el mercado de otoño. ¡Yay! El mejor. Y, solo para que sepas, se estuvo haciendo un estudio a nivel nacional. Y, ¿qué crees? Entonces, se diagnosticó que la mejor semana para vender y para comprar en el año 2023 es entre el 1 de octubre al 7 de octubre. Así que, si piensas comprar una casa, esta primera semana de octubre es tu mejor oportunidad porque muchos vendedores sacarán su propiedad a la venta y tendrás más opciones para elegir tu próximo hogar. Si tienes alguna pregunta sobre el mercado de bienes raíces aquí en Kissimmee, por favor, mándame un mensaje o escríbeme un comentario en los detalles. Si quieres una consulta, yo doy consultas gratis a todo el mundo, con excepción a personas que ya están trabajando con gente de bienes raíces. Así que, también te dejo el enlace para que puedas agendar una consulta, tú y yo, para ver cómo podemos armar el plan para que te puedas mudar a tu próximo hogar. ¿Ok? Es gratis, de verdad que le puedes preguntar a todos mis clientes que han tomado la consulta, que es totalmente gratis y tienes la flexibilidad de, si quieres trabajar conmigo, lo puedes hacer. Si no, pues, nos damos la mano y chao. Aunque, nunca me ha pasado, ¿verdad? Volviendo al tema, ten tus expectativas claras cuando vas a poner una oferta, ¿ok? Mi consejo siempre es, pon tu mejor oferta primero, porque puede que no tengas una segunda oportunidad. Así que, nada, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Dale like si te gustó, suscríbete si quieres ver más videos como este. Y recuerda, estoy aquí para guiarte, informarte e inspirarte para que des el primer paso hacia una vida mejor en tu propio hogar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.